Hoy el Club Argentino hace la presentación oficial que va a participar en el torneo federal. Para el club es una inmensa alegría y hoy comienza un proceso muy interesante en la institución. Así que lo primero es palabra de agradecimiento a todos los medios que siempre nos han apoyado, a todos los hinchas, a toda la gente. Totalmente agradecidos. Es un trabajo largo, ¿no? Primero va a comenzar con todo lo que es infraestructura, una tribuna nueva, sala médica, sala de prensa, acomodar el estadio por los requerimientos que tiene el torneo. Lo que primero se va a hacer es la tribuna, luego se van a hacer la sala médica, la sala de prensa y todo lo que requiere la competencia en lo que es internet, en la información continua del partido en vivo. Así que se está trabajando en todo eso. Hasta ahora tenemos seis refuerzos y hoy estaría llegando el séptimo, que sería el pivot, que es oriundo de la ciudad de San Martín de los Andes. Sí, Morales, de apellido. Es un chico de dos metros cuatro, un interno versátil, así que va a ser un buen refuerzo para el equipo. Viene de jugar en firmat y en resistencia, Chaco. Este torneo yo diría que es muchísimo, muy importante, debido a que acá compiten alrededor de 50, 55 equipos que están distribuidos a lo largo de todo el país, así que es bien federal. Y bueno, jugarlo es importante. Este torneo empezó en el 2011, participando 45 equipos en su momento y hoy llegaría a 50, 55. Así que es una competencia importante, interesante, donde están representadas prácticamente las 20, salvo Tierra del Fuego, pero estarían representadas casi todas las provincias. ¿Cuántos equipos clasifican? Clasifican dos equipos para el torneo nacional de ascenso, que sería la segunda categoría del país. Pero por ahí, como el torneo nacional de ascenso cuenta con 28, 30 equipos, de 16, 18 que eran, puede ser que haya más ascenso. Eso lo tendrá que confirmar la Asociación de Clubes y la Confederación Argentina. Y los rivales, la mayoría se han reforzado, es decir, cada año tratan de mejorar sus equipos. Algunos ya tienen una base de jugadores, puesto que en el caso nuestro vamos a tener que trabajar muchísimo. Este mes que tenemos al comienzo del torneo, que va a ser el 9, 10 de octubre. Pero contamos con chicos que tienen experiencia, que tienen muchas ganas de jugarlo, de, obviamente, de trascender, de progresar. Y creo que hay un buen grupo. Hay muchos chicos de la ciudad de Junín que ya se conocen, que han jugado en equipos allá en su ciudad. Y que hoy, más Emanuel D'Angelo, más Manu Fontana, que, bueno, que se conocen. Fundamentalmente lo que tratamos de lograr un buen grupo para lograr un objetivo a largo plazo. Se sabe que en el básquet, los pick and roll, los ataques, defensa, la mayoría de los equipos trabajan prácticamente en igualdad de condiciones. Algunos un poquito más, un poquito menos. Si se logra tener un buen grupo, creo que en todo sentido, tanto dentro como fuera de la cancha, se puede lograr un objetivo importante. Bien, contento. Bueno, como dice Raúl, somos un equipo joven, nuevo. Tenemos que trabajar lo suficiente en la parte física y técnica, porque si bien no estamos empezando a ensamblar como equipo, necesitamos conocernos entre nosotros para poder lograr la química y que no nos cueste tanto el ritmo del torneo, que es complicado. Por lo general, los entrenamientos son intensos, doble turno, y la verdad que eso nos pone muy bien, porque más allá de tener la rutina del profe de gimnasio, también tenemos los conocimientos técnicos de Raúl y eso nos va a llevar a ensamblarnos como equipo.